Música Quizás más de 30 años que venimos, y bueno mis hijos, ahora mis nietos, son todos aquí sobrinos, hoy inclusive vamos a bautizar uno de mis hijos de mi sobrino, así que ya vaya viendo las generaciones que son. ¿Qué significa Huachana, la Virgen de Huachana para toda la familia? Y bueno, la Virgen es la protección de la familia, prácticamente nosotros estamos bajo la protección de la Virgen de Huachana, y bueno, cualquier inconveniente siempre le rogamos a la Virgen que nos acompañe. Forman una especie de colonia dentro de Huachana, ¿no? ¿Se vienen con toda la familia? Sí, 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 aquí nos instalamos tres, cuatro días, traemos todo. La casa nuestra la instalamos en Huachana, con carpas, baños, con todo. ¿Qué ha cambiado desde aquella época para esta parte? No, no, ha cambiado mucho, antes era un tierral que no se podía estar, era más chico, poca gente venía, hoy creo que están superando más de 100.000 personas en estos momentos aquí en Huachana. Por último, ¿cuántos integrantes de la familia están hoy? Y hoy debemos estar como 20, 30 debemos estar, sí, 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 entre sobrinos, hijos, nietos, bueno, y nietos, todos, sí, sí. Como dice el Papa, es la alegría de ser pueblo, ¿no? La Virgen es la que congrega hacia tanta gente. Sabemos que no solamente de Santiago, sino una inmensa cantidad de gente del sur de Salta, que también se viene a hacer esta celebración de fe. Entonces, esto supera todo, esto no tiene ningún cálculo, es difícil calcular la gente, pero lo más importante es que aquí se hace una síntesis muy linda de lo que puede ser la vida misma de la gente de todos los días, en su mayoría los más pobres, y la fe vivida también, luchada, peleada todos los días a través de las dificultades, y esa capacidad que nuestra gente tiene para vivir la alegría, en la esperanza, aún en medio de las dificultades. Esto es justamente el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Es decir, que nos hace ver la realidad como es, pero a la vez también nos hace apostar por un mundo mejor. Nosotros queremos como dar a la gente el empuje para que luche realmente desde sus propios derechos para poder vivir dignamente y tener acceso a todos los bienes, no solamente los bienes de consumo, sino también los bienes de la salud, los bienes de la justicia, de la educación, que son justamente aquellos que nos hacen crecer en dignidad.